¡Situción! Hagamos el análisis Y lo vemos en futuras entregas ¿Vale? Así que No vamos a poner mucho tiempo Vamos de cabeza A por el análisis Vale Situación Primer punto Los starters Lo voy a dar como punto neutro ¿Vale? Y me voy a decir por qué Vale Los starters son Pokémon Que ya existen Pero forman regionales ¿Vale? O sea Eso sabéis que a mí me gusta mucho Que me parece perfecto Que no sé qué Que no sé cuántos Vale, sí Pero por qué le das neutro entonces Vale En cuestión de la mecánica propia del juego Este es un punto de lo cual Vamos a estar tratando Durante todo el análisis La mecánica del juego ¿Vale? Porque ve influido A muchos, muchos de los puntos Vamos a decirlo así Y cuando lleguemos a mecánica propia Ya hablaremos de ello Y La mecánica propia del juego Hace que los starters No sean tan jugables ¿Vale? Sí que es cierto Que sé De buena tinta Que la mecánica La van a modificar Precisamente por este motivo ¿Vale? Por eso lo considero Como un punto neutro Porque sé que luego Van a poder ser más utilizables Van a poder ser más jugables Pero es que Si me dices Que no son jugables O que son muy difíciles de jugar Pues mira Directamente te diría negativo Pero es que Los starters Están guapísimos ¿Vale? O sea Si consigo encontrar los escándalos Están viendo en pantalla Están muy guapos La verdad O sea No le puedo dar esto Un punto negativo Es punto positivo Vale Siguiente apartado Sistemas de leveo En esta ocasión Es punto positivo ¿Vale? No hay mucho que decir O sea A fin de cuentas Tienes que conseguir Coger Los caramelos ¿Vale? O sea Porque sí que puedes levearlo A base de caramelos raros Y más Aunque no es que te hagan En exceso falta ¿Vale? O sea Te hacen más falta Cuando coges Y llegas a un punto Que dices Vale La historia está como Muy avanzada Quiero coger un poque nuevo Y lo voy a poner Desde cero ¿Vale? O sea Desde nivel 5 Desde nivel 20 Tal Pues ahí sí que los caramelos raros Se hacen falta ¿Vale? Pero de por sí O sea El sistema de experiencia Que tiene el juego Está bastante bien balanceada Con lo cual No es que hagan exceso falta Así que es punto positivo Siguiente apartado Son los combates Contra los líderes Y los bosses Del juego ¿Vale? Es punto positivo En esta ocasión Nos encontramos Que Los combates Tienen una dificultad Bastante decente O sea Cuando digo bastante decente Digo bastante buena O sea Ha habido uno De hecho Que por tema de la mecánica A mí se me complicó La vida Muchísimo Pero muchísimo O sea Solamente por tema de De cómo eran los combates A mí había un par De combates Que se me hicieron Muy difíciles Pero a pesar de todo Me los conseguí llegar a pasar O sea Era cuestión de Bueno A ver Seamos honestos Uno fue A la segunda Que me lo pasé Con mucha facilidad Porque en el primer Hubo hacks Me miseó Un ataque Y me flinché Otro Creo que era Y no podía hacer nada El segundo fue imposible O sea El segundo tuve que yo Depender de la hacks Y dependía de que Todo tuviera que salir Como yo decía Que en este turno Se paralizara En este turno Se Bosteara O fallara Una parafernalia Que bueno Creo que de hecho Hay clips Pero no sé Eso ya lo veis Sí En caso de que haya Con lo cual Los combates Contraloride Son bastante buenos Son muy buenos De hecho Es que no le podría Poner ninguna pega A este apartado No sé O sea Quizás Con sugerencias Podríamos decir Que A medida de un punto Fuera a haber Pudiera haber ya Megas Por ejemplo O cosas similares Cosas así Que estuvieran guapas Para darle mayor dificultad Pero es que a pesar de todo Está bastante bien La dificultad De los líderes Siguiente punto Curas en los combates Importantes Vale Me parece bastante God Y es punto positivo Porque el señor Pingu El creador Se ha esforzado En que todo Combate importante Tenga cura antes No te lo dicen Pero hay cura O sea Eso me lo dijo A mí De los primeros días Y me pareció Y me parece muy toco Porque te quita La pesadez De tener que pensar Buah Ahora tengo que ir a curar Y tocar Darme toda la vuelta Perfecto O sea El hecho de que las curas En los combates importantes Estén En absolutamente todos Me parece Perfecto O sea Contra los Contra los Líderes Contra los bosses Contra los rivales Perfectísimo Con lo cual Es punto Más que positivo Aviso de combates Vale Aquí la situación Es que es Punto positivo Porque te avisan En esta situación No hay mucho Sabéis que en este punto No hay mucha Vuelta de ojos O sea La mayoría son muy Presuponibles De que te lo vas a encontrar Porque es como Joder Me he metido En lo que es Una mazmorra Contra el equipo villano Pues obviamente Va a haber combate Al final Combate importante Me he metido En un gimnasio Pues obviamente Va a haber combate Importante Me ha dicho Tal persona Que me espera En esta ruta Pues obviamente Lo más seguro Es que si es tu rival Te toca combatir O sea Si que es cierto Mira Te puedo comprar Que haya uno O dos Que me digas Te pillan por sorpresa Porque creo que hay dos o tres No hay muchos más Con lo cual Por dos o tres No lo voy a dar Como neutro negativo Es muy hipócrita Porque sería Coger Hacer una montaña De un gran área Que se dice Con lo cual Es punto Más que positivo Cambio en estilo de combates Esto es punto negativo Porque esto si que es una cosa Que he echado mucho en falta Que el mayor grosso A lo mejor hay uno Que otro que no Que ahora mismo Se me escape Pero el mayor grosso De los combates Que hay Son individuales Si hubiera combates Dobles Combates triple Rotatorios Esto ya sabéis Que os lo digo siempre En todos O sea Cuando hay un juego De estos Es punto positivo O sea Le daría más Más Sabéis Vale O sea Sería una de las cosas O sea Yo con esto soy muy 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 tocan narices A veces la verdad Pero es que Que haya dinamismo En el sentido De los distintos tipos De combates O sea Que no se me haga todo el rato Combate de single Combate de single Combate de single ¿Vale? O combate doble Combate doble Combate doble Se acaba generando monotonía ¿Vale? O sea Esto Yo más También lo digo A modo de ¿Cómo se dice? De mejora Yo intercambiaría A lo mejor Algún que otro Unas cuantas partes De combates dobles Combates de triple Si pudiera ser O sea Estaría muy chulo De verdad Esas cosas Poder coger y verlo De verdad O sea Estaría muy chulo Luego Siguiente apartado Progresión de niveles Esto es punto positivo ¿Vale? Ya lo he dicho Antes que El tema de la experiencia Está muy bien balanceada O sea Puedes coger y Capturar 6 pokes Al inicio Levear 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 Que luego no te van a hacer falta Pues mira A lo mejor dices Pues tengo pokes Que son de crecimiento lento Van un par de niveles Por debajo del líder Pues mira Puede pasar O que a mí me ha pasado Pero No lo puedo categorizar Como negativo Porque es que A fin de cuentas La situación Es que Ganas buena experiencia Está bien balanceado Y un par de niveles No es un despiporre De Ostras No me lo puedo pasar No Simplemente Que a lo mejor Te has esquipado De algún que otro combate No hay más Aunque lo que he dicho Que tienes Pokémon de crecimiento lento Eso no es culpa del juego Es culpa de que Pokémon llevas Y de que te has saltado Los combates Es culpa tuya Más que del juego Con lo cual El juego está muy Bien balanceado de experiencia Sí que es cierto Lo he dicho Además Tiene los caramelos raros Que hemos estado comentando antes Con lo cual El balanceo está Muy bien hecho De verdad Así que es más Que punto positivo Vale La dificultad Este juego Tiene una dificultad Muy 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 alta ¿Vale? Todo tiene O sea Todas estas cosas Que estoy diciendo así Que hay muchas Como que Me salto algo Por ejemplo Ahora Es porque es la temática propia ¿Vale? O sea Es la temática propia Que tiene el juego Que lo comentaremos ya Cuando lleguemos al punto Correspondiente No me voy a adelantar Porque si no Me repetiría Con lo cual La dificultad Es muy Muy alta Y sobre todo Dependiendo de que Cosas pasen ¿Vale? O sea Por ejemplo En mi caso Me encontraba De que los combates Había un combate Lo que os he comentado antes Había un combate Contra un líder Me resultó Muy complicado Pero muy complicado De al punto De llegar a tirarme Dos horas Haciendo ese combate Porque me mataba Me mataba Me mataba Y no tenía narices A ser capaz De superarlo No tenía narices Hasta que lo que he dicho Es alinear los astros Y pude No hay más Lo bueno El gachón no fue Que parecía yo Nostradamus Diciendo Venga va a pasar esto Va a pasar esto Va a pasar esto Y cuando consigue Todo cuadra Gane a la primera Con lo cual Es jodido O sea Es un juego Muy jodido De dificultad Pero es que Me parece que Esa es la esencia Del propio juego En el sentido de No es un juego fácil No es un juego Hecho para Pasarte Dos horas Es un juego Para darle vueltas Para Echarle muchas horas Y para pasártelo bien Con lo cual Es lo que digo Más que positivo Siguiente apartado Puzzles Para mi los puzzles Son punto más que positivo O sea Los puzzles De este juego A mi me han encantado Menos uno El de los ángeles Vale O sea Había un puzzle De que había que Hacer unas estatuas Que no me había Estaba enterando De como que monios iba Menos ese puzzle Y todos los demás Me han parecido Muy asequibles Y muy buenos O sea La verdad Es que El señor Pico Se está esforzado En hacer unos puzzles Muy muy buenos Y No puedo decir Es que no puedo decir Nada malo de los puzzles O sea Bueno Me quedé bugueado en uno Pero bueno Es una beta No podemos decir más O sea Las betas tienen bugs En fin Ya que no le guste Pues que se Sabéis Que se aguante O sea Si no te gusta Pues no juegues una beta No hay más O sea Aquí estamos también Para analizar las betas Y si una beta Tiene un par de bugs Pues bueno No pasa nada O sea Errar es humano Vale O sea Y en esta ocasión Volviendo a lo que estamos hablando Los puzzles O sea Mira A mi me enganchó esta beta Y los puzzles Fueron uno de sus motivos Eran demasiado buenos De verdad A ese punto Más que positivo Siguiente apretado Estrategias en los combates Vale Lo voy a dar como negativo Os voy a explicar el porqué Teniendo en cuenta La mecánica del juego Se hace muy complicado Hacer una buena estrategia De cara a Vale Voy a enfrentarme A tal O sea Al ser una beta Hay muchas Cosas Que aún no se Hay muchos pokés Que aún no se pueden conseguir Vale Ahora explicaré Por qué digo esto Cuando lleguemos a la mecánica Vale Pero sí que es cierto Que Que claro Que con Cómo es Cómo es el juego Cómo es la mecánica del juego Es complicado Tener unas estrategias Que sean 100% efectivas Siempre Vale O sea Puedes generar estrategias Pero te va a costar mucho O sea Va a costarte muchísimo Y efectivamente No le puedo Me parece Complicado Darlo como positivo Que tú puedas elaborar Unas estrategias Correctas Porque a fin de cuentas Es lo que digo Tienes Determinado Margen Muy pequeño Para poder hacer estrategias Con lo cual Es punto negativo Vale Número de Pokés En el juego Lo vamos a categorizar Como punto positivo Porque hay muchísimos Pokés Hay Formas regionales De eso hablaremos ahora Y además Van implementándose Cada vez más ¿Vale? Por ejemplo Sé que Los Pokémon de novena generación Se van a ir implementando Poquito a poco Si no están implementados De unos cuantos O sea Es decir Van a ir implementando más ¿Vale? Con lo cual Es punto más que positivo Porque eso me parece Un puntazo además Que se va actualizando En ese sentido Todo el tema de los Pokés Vale Siguiente apartado Mecánicas implementadas Lo vamos a dar como positivo ¿Vale? ¿Por qué lo vamos a dar como positivo? Porque hay mecánicas implementadas De otros juegos Por ejemplo Las Megas ¿Vale? En este juego Si que puedes acceder a las Megas En un determinado punto de la historia Eh Y de hecho Tienes hasta mercadillo De Megapiedras O sea Es que está de loco Es que queréis que os diga O sea Ya el simple hecho De que digas Eh Mercadillo de Megapiedras Para poder comprar La Megapiedra del bicho Que a mí me guste De locos Ya obviamente Teniendo en cuenta Que están implementadas Las Megas Porque si me dices Que las puedes comprar Pero no tienen las Megas Ajo y agua ¿No? Así que sí Es más que punto positivo Por solo a las Megas Que ya sabéis Que yo soy Muy fan De las Megas Vale Siguiente apartado Formas regionales Vale Es punto positivo Ya lo hemos estado comentando Con el tema de los starters Que había Que había Formas regionales ¿Vale? A esta también le tenemos Que añadir Eh Que Hay formas regionales Por ejemplo Kiara 2 Por ejemplo También tenemos Formas regional No es como tal Pero tenemos un Fakamu Que es Buligori Que es nuestro dios Buligori Nuestro gran dios Buligori Pues obviamente Solamente por estar Buligori Ya tenemos que coger Y dar punto positivo Ya lo sabéis Eh Así que sí Bueno La tontería esa parte Sí O sea Hay formas regionales Cada vez va a haber más Por lo que parece Con lo cual Es punto más que positivo Siguiente apartado Historia Vale Me parece un punto Más que positivo ¿Vale? O sea Es una historia Completamente diferente A lo que se suele ver Basada en un En Vamos a Voy a intentar hacerla Sin spoilers La explicación La análisis ¿Vale? Eh Basada en una religión Y lo que conlleva Esta religión ¿Vale? Aparte de De un montón de cosas Que pasan O sea No hay No hay miramientos No hay Eh No es un juego de Happy Flowers Todo ¿Vale? O sea Es decir Hay cosas que se tratan Que son temas serios Que son temas Duros Que son temas Muy interesantes O sea A mi cuestión de historia Me parece sinceramente Abismal O sea El nivel de Historia que tiene Es que me parece Demasiado sublime ¿Vale? O sea Me parece Top tier Historias de Fangames Y lo digo como lo digo Y es más que positivo Punto de mecánicas propias Del juego Y en esta ocasión Vamos a hablar de dos Y vamos a hablar Como punto positivo ¿Vale? La primera mecánica Propia del juego Que vamos a hablar Es la claridad O sea Literalmente Tú vas comiéndote setas Literalmente hablando Vas ayudando a gente Y la gente Pues si ayudas a la gente Te puede dar más claridad Si coges determinados Eh Los monumentos Los hitos Eh Te dan más claridad Si haces unos gomites Te dan más claridad Y si te vas comiendo setas Setas pequeñas Y setas grandes Me parece un puntazo Porque estas setas Van a determinar También un poco La historia ¿Vale? En el sentido de que Con las setas La mayor cantidad De claridad Que tengas Eh Vas a poder ver cosas Que no podrías ver De forma normal Y eso me parece Un puntazo Porque va por Como niveles De puntuación Y cuando llegas A determinado punto De claridad Empiezas a ver cosas ¿Qué es lo que pasa? Esto Desemboca en dosis Estas diferentes El que ha cogido La claridad Y el que no Ha cogido claridad Es como ¿Vale? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Porque nos encontramos En esa situación De Bueno Puedo Elegir una u otra Esto da dosis Estas diferentes Esto ya es sublime Siguiente punto Para tratar Dentro de mecánica Propia del juego El tema De algo relacionado Con la historia ¿Vale? Y esto es spoiler Aviso Eh Hay un momento En el cual Eh Que es El motivo Por el cual He estado dándole vueltas A todo el rato Hablando de la mecánica Propia del juego Tienes que elegir un tipo Se te asigna un tipo Lo eliges tú Eh Que por cierto Estaría muy guay Que te hicieran así Roll unas preguntas Y que te pudieran elegir Es plan Para que te saliera Uno de forma aleatoria A través de las respuestas De unas preguntas Lo dejo como datos Sería Super gucci Eh Y lo dicho Y Se te asigna un tipo Claro Esto ya Te aumenta la dificultad Porque tienes que ir con ese tipo O Si puedes llevar pokers De otro tipo ¿Vale? Pero si llevas pokers De otro tipo Va a tener La peneción De estar paralizado siempre Situación Si llevas un equipo De tipo acero Como me pasó a mi Te encuentras que el gimnasio De tipo tierra Se te hace muy difícil Que el combate Contra el boss De tipo fuego Se te hace muy difícil Pues hombre ¿Qué queréis que os diga? Es complicado Y eso me gusta Y eso me gusta O sea Porque es algo de O sea Vas con un monotype O sea Vas con un monotype Que por eso digo Que hay algunas zonas Como la de La zona para capturar Pokémon de tipo acero No estaba habilitada En las betas No está diseñada Y es complicado Es complicado Porque vas con seis pokers De tipo acero Todo el rato Complicado Las cosas son Complicado Pero está muy guay De verdad O sea Es una mecánica De poder optar Vas a jugar un juego En modo Monotype Porque se lo va a salir De intercompensación Está muy chulo De verdad O sea Me parece una mecánica Ultra original Ultra top tier Y es más que positivo Siguiente apartado La banda sonora O sea Me parece una banda sonora Maraviosísima O sea Te encuentras De todo tipo de canciones Desde Pokémon También hay algunas de Mario Hay algunas de todo O sea Ya sabéis que muy mal Tiene que hacer un juego Este apartado Para que yo no le dé un punto positivo Porque las canciones Me parecen espectaculares Así punto más Que positivo Último apartado Lo que Si o no Muy a mi pesar Tengo que decir que no Vale O sea Esto es un juego Que no está diseñado Para jugar en lo que Dicho por el propio creador Que me lo dijo De Tienes un buen par Si quieres jugar esto En Nuzloc Si lo hubiera jugado En Nuzloc Creo que no hubiera sido Capaz de llegar A la tercera medalla ¿Vale? Porque creo que Ya había perdido Las vidas suficientes Allí O sea Es muy difícil O sea Me gusta la dificultad Del juego Pero no se puede jugar En modo Nuzloc Ese es el problema O sea Se puede jugar en modo Hardlock Te pones 200 vidas O en un Nuzloc De contador de vidas En vez de restar Que vayas sumando ¿Vale? O sea Ahí sí se podría jugar Pero un Nuzloc De voy perdiendo vida Voy perdiendo vida Voy perdiendo vida No ¿Vale? Con lo cual Me duele tener que dar Puntos negativos Este juego Porque me parece buenísimo De verdad Pero La cosa es que Es un punto negativo Porque no se puede jugar En Nuzloc Es demasiado difícil Total Llegamos al final Del análisis Nos encontramos Que el marcador Está así ¿Vale? Dicho de otra forma Si nos ponemos a analizar La categoría De Las betas Nos quedamos así La verdad Está bastante bien ¿No os parece? Se queda En un top 3 Ahí empatado Con el Juego de Pokémon Edición Y en Azuma Muy Gucci Ha conseguido desbancar No está No está Nada Pero que nada mal Situación No nos olvidemos Clasificación General De todos los juegos Se pone interesante La cosa Perdemos al Pokémon Reminiscencia Desbancar Del top 3 Al Pokémon Añil Y vuelve a empatar Con el Pokémon Edición Y Nazuma Joder ¿No? Doble empate Doble empate Las dos Ostras Esto creo que la primera vez Que pasa Está bastante complicado Y es Ahora mismo Escalar en el top 3 Pero la verdad Los que están en el top 3 Obras de arte Las cosas como son Con lo cual Situación Solamente me queda Deciros dos cosas La primera Ponedme en los comentarios Que juego Queréis que analicemos Y más Como os he dicho al principio Y la segunda Por que no os ha gustado Si no también El apoyo siempre Se agradece Suscribirse Si no estáis suscritos Que gratis Es un montonazo De verdad Y nos vemos En el próximo día Con más análisis Chicos Un saludo Adiós